Bueno, estaba Chicholina haciendo una de sus tantas películas porno en pleno campo, dándole como caja, mete y ponga. Estaba ahí sacándole brillo a la chapa, ¿cierto? Le ponían el índole en la canoa cada rato. Y de repente el director dice, corten, descanso. Y Chicholina se para, como está en pelota, en pleno campo, rico el día. Y de repente le dieron un deseo de cagar. No sé si la Chicholina también caga, pues. Hay tres porno, ¿eh? Pero cae. Bueno, se va un poquito así, han detrado unos arbustos y se pone a cagar tranquilamente. Y de repente se da cuenta que no ha traído papel higiénico. Entonces dice, pesca un poco de pasto así, y se limpia el orinoco. Está limpiándose el orinoco y de repente escucha una voz que dice, gracias Chicholina. Se asusta. ¿Quién me habló? Gracias Chicholina. Pero ¿quién habló? Yo, tu poto. ¿Y por qué me dan las gracias? Es que después de tanta carne me hace bien la verdura.